¡Suscríbete al canal! El Teatro Microsoft de Los Ángeles, California, acogerá hoy desde las 5 de la tarde los premios de la Academia de la Televisión, que en esta ocasión contarán con Colin Hoss y Mike H.E., del programa de humor Saturday Night Live, como maestros de ceremonias. Con 22 candidaturas, la serie de fantasía épica Game of Thrones se postuló como favorita por delante de Westworld y de Anne Maiztale, que obtuvieron 21 y 20 postulaciones, respectivamente. La serie basada en las novelas de George R.R. Martin regresa a lo grande a estos premios ya que, después de ganar el reconocimiento a la mejor serie dramática en dos años consecutivos, se ausentó en 2017 de los Emmy por el retraso de su séptima temporada. Tras su última participación, en 2016, Game of Thrones se convirtió con 38 estatuillas en la serie más premiada de la historia de los Emmy. Y con las 22 postulaciones que logró este año, esta producción de HBO superó a Air como la serie que más candidaturas ha recibido desde que comenzaron los Emmy al alcanzar 129 menciones en total. Game of Thrones, que la pasada semana se llevó 7 premios en las categorías técnicas de los Emmy, optará a la estatuilla Mejor Serie Dramática frente a The Americans, The Crown, Stranger Things, This Isis, Westworld y The Anne Maiztale, que fue la vencedora en 2017, y que es la favorita en muchas quinielas. Por su parte, Atlanta y The Marvel os MRS. Excel sobresalen en el apartado de Mejor Comedia para tomar el relevo de Beep, que ganó esta categoría en los últimos tres años. Barry, Blacklist, Curbure Enthusiasm, Glow, Silicon Valley y Jambra y Kevol Kimmy Smith también son aspirantes a esta estatuilla. Además, el Emmy a la Mejor Serie Limitada se decidirá entre The Alienist, American Crime Story, El Asesinato de Gianni Versace, Godless, Patrick Melrose y Genius, Picasso. Estos Emmy, que serán los primeros tras el movimiento mutuo, y los escándalos de agresiones sexuales en Hollywood, podrían ver a Elizabeth Moss, protagonista de la distopía machista de Anne Maiztale, repitiendo como Mejor Actriz de una Serie Dramática. Enfrente tendrá como rivales a Claire Foy, The Crown, Tatiana Maslany, Orphan Black, Kerry Russell, The Americans, Evan Rachel Wood, Westworld y Sandra Oh, Hillingeveh, Sterling K. Brown, This Is Us, tratará de ganar por segundo año seguido el Emmy al Mejor Actor Dramático, un apartado de el que se verá las caras con su compañero en This Is Us Milo Ventimiglia y con Jason Bateman, Ozark, Ed Harris y Jeffrey Wright, ambos por Westworld y Matthew Rhys, The Americans. Tras lograr el galardón a Mejor Actor Cómico el año pasado, Donald Glover, Atlanta, luchará por este reconocimiento frente a Anson y Anderson, Blackies, The Danson, The Good Place, Larry David, Curbure Enthusiasm, Bill Hada, Barry, y William H. Macy, Samélez, y Rachel Brosnan, la protagonista de The Marvel O.C. M.R.S. Micelle, es la favorita para triunfar como Mejor Actriz Cómica ante las también candidatas Pamela Adlon, Better Sings, Allison Janney, Mom, Isaray, Insecure, Tracee Ellis Ross, Blackies, y Lily Tomlin, Grace and Frankie. Las postulaciones dejaron muy buenas noticias para España, ya que Antonio Banderas, Genius, Picasso, y Penélope Cruz, American Crime Story, The Assassination of Janney Versace, podrían salir como ganadores como Mejor Actor de Serie Limitada o Película Televisiva, y Mejor Actriz Secundaria de Serie Limitada o Fime Televisivo, respectivamente. Mucho sabor latino tendrá la lucha por el M al Mejor Actor de Reparta de una Serie Limitada o Película Televisiva gracias a las candidaturas del venezolano Edgar Ramírez, el puertorriqueño Ricky Martin, ambos por American Crime Story, The Assassination of Janney Versace, y del colombiano John Leguizamo, Huaco. El margen de los nombres y series que se alcen con la victoria, la atención del público también estará puesta en el palmarés por compañías, ya que la plataforma digital Netflix, con 112 candidaturas en total, superó a la cadena HBO, habitual dominadora del panorama televisivo pero que este año consiguió 108 menciones. De un vistazo esperados en la gala Penélope Cruz, Darren Criss, Ricky Martin y Edgar Ramírez desfilarán por la alfombra roja del Emmy representando a la serie El Asesinato de Janney Versace, American Crime Story. Más estrellas también desfilarán por la alfombra a otras grandes estrellas de Hollywood, Elizabeth Moss, The Ann Maidstall, Claire Foy, The Crown, Tatiana Maslany, Orphan Black, Sandra Oh, Killingeve, Kerry Russell, The Americans. La transmisión La ceremonia se transmitirá desde Teatro Nokia de Los Ángeles, a las 7 pm, por TNT. La transmisión La ceremonia se transmitirá desde Teatro Nokia de Los Ángeles, a las 7 pm, por TNT.